Saludo, Ciudad Valles, Cuco Gómez, la raza del Gavilán, Cerritos, la de Borracho, la pena maldita, saludos para el Tepetate, Mezquite Chicos y la Vaina, gracias Vaina, como no. Cuco Gómez, este hombre de campo, me están solicitando también el tema de 100 dólares para el compa Lleberino, para el patrón, y la pena maldita, compadre, Cerritos, a la invasión de Cerritos, mi compadre, la invasión, saludos para el Rancho de Banda, San Miguel Allende, Guanajuato, el huerfanito, muchacho, eches un grito. Diosito, tú que me miras Con el corazón herido A mis padres recogiste Y me he quedado solito Para la gente del pueblo Solo soy Apenas tengo diez años Y mi vida Ya es un martirio Traigo una herida en el alma Siento que acaba conmigo Mi padre Mató a mi madre Creo que yo fui ese motivo El mero dos de noviembre La muerte andaba en el aire Papá y mamá discutían Conmigo querían quedarse Como ya se habían dejado Conmigo querían tratarse De los corridos verdaderos San Ciro de Acosta La casa de Parral Para todos los que se acuerdan de su rancho Para todos los que dejaron su casita sola por allá abandonada Mi casita de la loma Mi casita de la loma, muchacho Mi casita de la loma, muchacho En mi ranchito tan querido Voy llegando a mi casita de la loma De mi pecho se escapan dos suspiros Y me llega de las flores el aroma Se me alegra el corazón porque ya miro La carita de mi madre que se asoma Se oye el relincho del caballo de mi padre Y el ladrido de los perros de la casa En el patio se ve una lumbre que arde Y disfruto el olorcito de las brasas Todo en dicha y regocijo a mi llegada Que hasta siento que el mismo viento me abraza ¿Quién se acuerda de su rancho, muchachos? La casita que mis padres construyeron Con cimientos y paredes de cariño En donde el amor valía más que el dinero En donde fuimos tan felices cuando niños La casita que ahora está un poquito sola Porque un día uno por uno nos fuimos Más seguro estoy Más seguro estoy que todos ahí dejamos La mitad del corazón cuando nos fuimos ¿Quién se acuerda de su casita allá en el rancho? De sus jefecitos Y es que los recuerdos en mi alma siguen vivos Más con el tiempo y la distancia Y es que ahora que estoy grande He comprendido que no hay nada más bonito que la infancia De mi amigo Ramón Meléndez Siguen de pie viejos mezquites y nopales Custodiando mi casita de la loma Y recuerdo al guarda en los corrales De aventuras travesurias y hasta bromas Que recuerdos cuando veo los animales Que nostalgia cuando cantan las palomas Vámonos pa'l rancho muchachos La casita donde fuimos muy felices Mis hermanos junto a mis padres amados Donde un día mis primeros versos hice Donde guardo sus recuerdos tan preciados La casita de la loma Dios bendice Porque en ella está el recuerdo más preciado Y es que el árbol allí tiene sus raíces Aunque tus ramas hoy se le hayan separado La casita de la loma Ramón, esa canción me la escribiste amigo Te la escribí para ti A todos porque todos dejaron su casita Allá en la loma, en su rancho, en Río Verde, en San Luis, en Guanajuato, en todas partes muchachos Amén 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 Amén